Desaparecieron de la élite jera, comieron nueces y otras hierbas. ¿En serio? ¿Verdad, Jacinto? No es mentira. Sí, sí, no fueron a almorzar con todo el grupo. Se aguantaron, estuvieron de... comieron nueces, élite jera. Porque eran propensos, ¿me entiendes? Sí, sí, no almorzaron ese día. Una nuecita y otras cositas. No, pero de repente se sienten mal... con malestar, con macá, no sé. Pero sé que me acuerdo, porque tú hablabas, dijera Jacinto con tejera fueron a comer nueces. Hay una cosa que todavía me parece que yo ahora, recién, hace unos años, pero lo que la estamos valorando fue el comportamiento y la semilla que quedó en Brasil. Creo que es una de las cláusulas más importantes. Bueno, o sea, lo que quedó entre ellos y nosotros después de eso, entre... o sea, seis o siete nomás de los que jugaron en contra, que son los que seguimos viendo después. ¿Siguen viendo, no? O por lo menos tienen. Ahora no hace mucho tiempo que se pareció. ¿Me entiendes? Ya es avanzada la edad y eso ya no se puede ir y venir. Yo lo rimé. Yo lo rimé. Pero hay cada personaje de ellos que... Haga la pena conocerlos, ¿eh? De Barbosa. Mire, 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 ¿se conoce ahí? Ya. Mire, mire. Qué pinturita, ¿eh? No pintan, ¿eh? Eh, qué broma. En el año 50, pues. Ahí tenía pinta. Yo lo pensé. De barba, es un machete. Pero no pinta. No, si yo... Había dejado el pincelazo. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa, ¿no? No. 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 Bien. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Bravo!